Realmente muchas horas de escuchas, agentes encubiertos, es decir, una cosa de enorme complejidad, pero bueno, el resultado es esto, esta incautación importante y esta quema simbólica, digamos, que queríamos mostrar en su comienzo, usted sabe que esto va a llevar algunas horas todavía para terminarlo, pero bueno, es una demostración de cómo se destruye la cantidad esta de droga y bueno, los montos económicos que están ahí atrás de todo esto y esa capacidad de corromper incluso que tiene todo este dinero y además de incorporación de este dinero a la economía a través del lavado, es decir, la cantidad enorme de perjuicios que ocasiona el narcotráfico. Se trabajó con agentes encubiertos de Grecia que fueron autorizados por el Ministerio de Justicia actual en territorio argentino y bajo la legislación argentina, que nos posibilitó desbaratar una organización que estaba integrada por serbios, peruanos, argentinos, ecuatorianos que estaban tratando de enviar droga a Grecia, una gran cantidad y que en el día a día se sustentaban, se financiaban enviando mulas a distintas partes del mundo, Malasia, Europa y gracias al esfuerzo de la Policía Federal Argentina y de la Gendarmería Nacional en ese momento que trabajaron en forma conjunta, se logró hacer 20 allanamientos, se detuvieron a 12 personas que han sido, están siendo juzgadas en este momento y el principal imputado, que es Soran, fue juzgado en Grecia por este hecho y fue condenado a 18 años de prisión. Hace poquito fue detenido en Perú la otra cabecilla de otra organización que es el señor González Cáceres, cuya extradición hemos solicitado y vendrá a defenderse y veremos qué resolveremos respecto de él. No puedo adelantar mi opinión respecto de él, pero era una de las personas que estaban imputadas en ese momento como uno de los cabellizas junto con el serbio Soran. Esto requiere bases de datos lo más completas posibles como para poder realmente ir descifrando rutas, ir descifrando procedimientos, formas de operar, que nos permitan tener resultados como este que acaba de narrar el doctor.